Felicidades ExpoTaku Felicidades ExpoTaku Felicidades ExpoTaku Felicidades ExpoTaku Felicidades ExpoTaku Gracias ExpoTaku Hola, mi nombre es Core, soy la líder del grupo canal Llegué al ExpoTaku porque un amigo me invitó Yo no era muy fan de los videojuegos y el cosplay y el anime Pero en ExpoTaku pues nos atendieron muy bien a los dos Y me divertí mucho y eso hizo que me quedara Mi mejor momento en ExpoTaku yo creo que fue mi cosplay Cuando hice mi primer cosplay pues la gente me atendió muy bien Fueron muy atentos conmigo y eso me impulsó a que yo sacara mejores cosplays Con la ayuda del grupo KANA pues mejorar Creo que mi peor uso fue cuando me caí en la tarima Tropecé porque estaba muy nerviosa y después del performance de Blaze Group Tropecé y caí y mi cara pegó con el piso Fue muy vergonzoso Hola, mucho gusto, yo soy Leroy, soy parte del grupo KANA Aquí desempeño el papel de vicepresidente, fue lo que me tocó a mi Bueno, uno de los mejores momentos que yo podría recordar de ExpoTaku Pues sin lugar a dudas cuando entrando Me tocó con varios amigos, amigos que había perdido desde hace años Ya saben, lo típico, cambias de escuela, se prenden algunos contactos y así El momento clave, por así llamarlo Fue verlos con sus cosplays, pasar, desfilar, posar para sus fotografías Estaban tan felices, tan alegres Que la verdad, inconscientemente, a mi también me alegro Debo admitir que no siempre estuve en este medio Antes yo no era del tipo de chicos que pudieran decir Bueno, me gusta el anime, el manga y ese tipo de cuestiones No sé, hasta cómics Yo era más tranquilo, más, ¿cómo podría decirlo? Más común, por así llamarlo Pero bueno, he tenido momentos tanto buenos como malos Algunos mochornosos Uno que se me viene a la mente es que En mis primeros cosplays Me tocó salir de flecha veloz Y bueno, como sabrán, los superhéroes Siempre se caracterizan por ese tipo de trajes Adetallados, mallas y todo esto Así que a mi me tocó utilizar un pantalón Bastante apretado Fue algo bastante incómodo porque la gente se me quedaba viendo Y no sé si era porque decidan Wow, que bien se ve el sujeto O, demonios, ¿de dónde salió ese tipo? Esa vaca entallada No sé, se me hizo muy cómico ese tipo de cosas Y bueno, ¿cómo llegué a Expo Taku? Dirán, un chico normal Así de esa forma Llegar a un mundo completamente diferente Bueno, pues Por varios amigos Unos amigos que les gustaba este mundo Este ambiente Me fueron introduciendo Me fueron llevando a este tipo de situaciones Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no darme la oportunidad? ¿Por qué no entrar en este mundo? Y hasta la fecha no me arrepiento Ha sido una de las mejores elecciones en mi vida Cuídense, chicos Hola, soy Carmen del Grupo Kana Llegué a la Expo Taku Gracias a una amiga Que me insistió en acompañarla Mi mejor momento Fue cuando hicimos el performance De Blaze Blue Que le dio un rodillazo a la jefa Y mi peor momento Mi momento de más vergüenza Fue cuando Solo me puse una máscara Y todos dijeron Que llevaba el cosplay de un metalero Por mi ropa casual Hola Soy Kaname Pertenezco al Grupo Kana Llegué al Expo Taku Por primera vez Cuando la jefa Me invitó por primera vez A un Expo Taku Este Mi mejor momento En el Expo Taku Fue cuando hice mi primer cosplay Fue del personaje Aracune De Blaze Blue Mi peor momento Fue cuando Yo no sabía Que hacer En el Pearl Así que Este Estuve muy nervioso No sabía que hacer Ok Soy el Expo Taku De Grupo Kana Mi primer Expo Taku Fue cuando Militaron Fue cuando Llego a las Dobladuras De acá Y este Mi mejor momento Fue cuando Me tomé Con todos mis amigos Del Grupo Kana Una foto de recuerdo Y mi peor Mi oso Fue cuando Me caí Enfrente de uno De los organizadores Es algo que Solo quiero recordar Eso Hola Soy Neko Susi Y soy parte Del Grupo Kana ¿Cómo llegué A la Expo Taku? Bueno Fue algo muy interesante Porque en esa Expo Fue el primer cosplay De mi hermana De Hinata Y el mío Fue de Mi Dorino Hibi Y la verdad Me encantó Mucho la atención Especialmente de Sara Que fue la que nos atendió Fue muy amable Una de las personas Más lindas Que he conocido Y Desde ahí No falta ninguna Expo Taku Los mejores momentos De la Expo Taku Han sido Que he conocido Mucha gente maravillosa Que han sido Hasta ahorita Amigos Que ahora sí Que no los cambiaría Por nada Y aparte Pues conocí A mi novia Y uno De los peores Momentos Oosos Vergonzosos Que he pasado Fue que Cuando me fui De Taucaca Mis amigos Se burlaron De mi Me hacían bullying Porque como tenía Manos muy grandes Por el traje Pues no podía Abrir nada Era todo Inútil Tenían que dejarme De comer A la boquita Y se burlaban Diciéndome Tómame foto O sabes poner Pufilentes Y me sentía yo Y aparte Como traía máscara Me pedían fotos Y yo sonreía Y no sabía por qué Porque traía máscara Es algo muy chistoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!